Hola, bienvenidos. Soy María José Nadal y junto con mi marido somos los propietarios del restaurante Casa Martín. Es un local de ambiente familiar. Somos maestros arroceros porque nos avalan más de 50 años de experiencia en nuestros fogones. En nuestra carta puedes encontrar platos típicos valencianos como es el ayipebre, los pescaditos fritos como es un calamar fresco de playa. Siempre trabajando el producto fresco, que es lo más importante para nosotros. Todo tipo de productos valencianos, incluyendo por supuesto nuestros espectaculares arroces. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Os invitamos a venir a nuestro restaurante, situado en la carretera del río número 11, en Valencia.